Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal ArkanMansiónX y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes y en esta ocasión con ustedes estos armables de bimbo ¿qué les parece amigos? estos armables de bimbo ya tienen bastantes añitos que salieron y bueno estos son los que yo tengo en mi colección y no son muchos, como tal estos salían en los empaques grandes de pan bimbo los roles principalmente creo que también en los colchones, este tipo de empaques grandes venían todas estas naves, este como tal es el Slave 1 de la nave de Boba Fett y bueno pues aquí están sin armar y pues esto es lo que les quiero mostrar en esta ocasión vamos a ponerlo aquí estos pequeñitos venían pues en lo que son los ¿cómo se llaman? ya los negritos todo eso junto con estos este es como tal, pues aquí está Han Solo estos son los personajes favoritos Han Solo, también igual está aquí sin armar aquí tenemos a Boba y a Yango Fett ¿qué les parece? vamos a ver, ahí está aquí está Yango Fett desde el episodio 2 y ahí ya se cayó y bueno aquí tengo dos Boba Fett uno con abrir y uno sin abrir pues ¿qué les parece compañeros? esto es lo que les quería mostrar en esta ocasión si algunos se acuerdan alguno los recuerda están muy padres si alguien los tiene armados la verdad yo nunca los quise armar por eso los conservo así pero pues espero que les guste lo que en esta ocasión les muestro perdonen ahorita por la voz pero estoy un poquito como que ronco pero espero que les agrade lo que les estoy mostrando en esta ocasión bueno compañeros pues es lo que les quería mostrar que son los armables de Bimbo estos ya tienen bastante tiempo que salieron si no mal recuerdo fue cuando realmente se estrenó que fue el episodio 2 de Star Wars bueno pues cuídense mucho suscríbanse denle like activen la campanita de notificaciones compártanlo y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye